La voz del barrio Pechara ahumada Pa' mis homies en el cielo En el infierno Pa' pa' los homies de la pinta Dejaré de escribir hasta que se me acabe la tinta Muchos charoleros que son pura finta Cuando meten la tercera perros ya metí la quinta cinta Vámonos riendo Yo no soy pendejo, a todo le entiendo Sé que estoy cachorro pero voy aprendiendo Soy como la laira, en corto me enciendo La voz del barrio Me cuida la flaca en el vecindario 24-7 huele el horario Ráfagas de balas como un sicario Bam, bam, bam De rosa y bandolero Y empecé de cero Después fuma ese mugrero Y al final llegó el dinero La familia va primero Siempre supe Cuidado con el sapo Porque siempre escupe La voz del barrio Me cuida la flaca en el vecindario 24-7 huele el horario Ráfagas de balas como un sicario Bam, bam La voz del barrio Me cuida la flaca en el vecindario 24-7 huele el horario Ráfagas de balas como un sicario Bam, bam, bam Sigo siendo el mismo morro No me alzo Hoy recuerdo todo hasta cuando estaba descalzo Conozco a los reales También conozco a los falsos La vida va corriendo Por eso nunca me canso Escribo lo que siento Como Sor Juana Pensamientos locos como Tony Montana No quiero fama Quiero lana Fumo verde Como iguana Como iguana Pana Dime cuantas veces has sufrido Cuantos gomes has despedido Como el contra Se les cuido Aquí están bien presentes No los olvido No los olvido Ojeñero Escribo lo que quiero Y cuando quiero Siempre escribiendo verdades Como lo hacía Cancerbero Siempre le he dado padela Nunca les puse ni un pero Cada triunfo en mi carrera Se lo dedico a mi quiero Cada triunfo en mi carrera Se lo dedico a mi quiero La indepenente Monterrey, Nuevo León La voz del barrio Ale Ruiz La voz del barrio Me cuida la flaca en el vecindario 24-7, güey, el horario Tráfaga de balas como un sicario Bam, bam La voz del barrio Me cuida la flaca en el vecindario 24-7, güey, el horario Tráfaga de balas como un sicario Bam, bam, bam Un saludo Un saludo Un saludo